Y el PREP se les cayó. El negocito se les vino abajo. Y el PREP casero del Instituto Estatal Electoral, simple y sencillamente, no funcionó. 20 millones de pesos tirados a la basura. Desde el pasado mes de enero lo advertimos. De manera sorpresiva, el Consejo General del IE determinó hacer a un lado a la empresa Podernet, que hace muchos años venía prestando este servicio y contaba con toda la experiencia y los respaldos necesarios. Y en su lugar, conformar un sistema propio hecho en casa, sobre las rodillas y sin contar con la experiencia necesaria para ello. Sin licitación alguna y con el sospechoso silencio cómplice de los consejeros electorales, se determinó designar para esta encomienda al responsable del área de informática, Jesús Jaime Carachure, de quien todos es sabido, le rinde cuentas solo a la presidenta del IE, Clara Beatriz Jiménez. ¡A nadie más! Para crear este PREP patito, Carachure previamente despidió a todos los integrantes de la dirección a su cargo y con sus clientes y familiares, muchos de los cuales no terminaron siquiera el bachillerato y apenas saben prender una computadora. La tragedia era inminente. Afortunadamente, todos y cada uno de los partidos tienen en su poder las actas de cómputo de la totalidad de las casillas y conocen exactamente el resultado, por lo que no podrán salir a gritonear para tratar de confundir. Donde sí deben rodar cabezas es en el Instituto Estatal Electoral, además de ser sometidos a una muy rigurosa auditoría.